Hola Fikubers, el día de hoy tenemos esto, no es Megamin, no solo Megamin, sino los de Fibre de Carbono, y vamos para el video. Bueno Fikubers, el día de hoy va a ser una pequeña revisión rápida nada más de la línea Fibre de Carbono de Z-Q, ponemos el 2x2 al 5x5, además de un Pyramids, un Megamin, un Skew. Como ya saben, estos cubos no se pueden usar en torneos por los stickers, ya que va contra las reglas, si no han leído reglamentos deberían para poder enterarse de qué tipo de cubos están permitidos. El giro puede ser más suave, es así, es un sistema más rustico, por decirlo así, no sé cómo expresarlo, pero al parecer no tiene las aristas de un 2x2 clásico, las aristas internas obviamente. No gira mal, pero no está para resolverlo a velocidad, estos cubos ya son pensados para resolver tranquilos, ya que al no tener, al no poder reconocer fácilmente solamente con el borde en color, no es tan posible hacerlo en un tiempo al que se ha acostumbrado con un 2x2 normal, ya que el sticker negro quita una gran visibilidad de la pieza. En el 3x3 igual, tiene mejor giro, eso sí, que el 2x2, pero aún así no llega a los cubos ya de gama alta, o de gama media, pero sí se puede resolver sin problema. Lo único inconveniente es, como les dije, el sticker, que al ocupar tanto espacio en la pieza solamente nos deja el borde para reconocer y ejecutar los agarismos tan rápido como queramos. Lo mismo con el 4x4 y el 5x5, también no giran mal, pero no es tan bueno como un cubo ya de gama media, gama alta, pero no hay problema para resolverlo. Pueden notar, el 5x5 ya es un poquito más pesado, en ese sentido, es ligero, sí, pero más pesado en el sentido de que es un poco más incómodo de darle a hacer los giros. Aún así no hay mucho problema. Los Megaminx, Skew y Pyramix es básicamente lo mismo, el Pyramix sí es un poco más duro, ya que es el antiguo sistema de Eclipse. No se innova mucho en este Pyramix me parece, ya que como no es para velocidad, no hay necesario innovar tanto, al menos en mi opinión. El Skew es igual, me parece, también tiene un sistema de click, o no, no lo veo la bolita. Pero igual, como es solamente para resolver de manera tranquila, no hay ningún problema. Como pueden ver, se nota, o mejor dicho, no se notan mucho los colores. Tienes que tomarte mucha pausa para reconocerlo, pero sí se puede. Igual con los Megaminx, cuando está todo mezclado ya han visto que es muy difícil reconocer dónde está cada pieza. Y si intentas resolver a velocidad, con mayor razón, ya que tienes menos tiempo de reacción, por decirlo así. Pero bueno, sí, si es para coleccionar o para pasar el rato, están bastante bien, de hecho. Los recomiendo bastante, sobre todo si eres coleccionista. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, no son oficiales para competir, por el tema del sticker. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar, activar la campanita para los videos y suscribirse. Bye.